La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hay muchos corazones en este día El Señor de los Últimos Días El Señor de los Últimos Días Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro Cara a cara El Señor de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días